Me levanto por la mañana mami y me levanto triste Cuando me acuerdo de todas las cosas negras que tú me dijiste Yo me levanto por la mañana mami y que no cuendo más Tú no me quieres, tú no me quieres, tú no me quieres pa' na' Tu no me quieres pa' na' Tú no me quieres pa' na' Yo me levanto por la mañana mami y seco pa' la calle Mujeres pa' ti, mujeres pa' ya y no me importa más Yo me levanto por la mañana, mami, es que no puedo más Tú no me quieres, tú no me quieres, tú no me quieres pa' nada Ay, mamá, tú no me quieres pa' nada Ay, mamá, tú no me quieres pa' nada Ay, mamá, tú no me quieres pa' nada Y es que ando tomo la, y sabes que te quiero Pero es que no puedo, porque tú eres de cara Y siempre andas en bala Y yo sé que tú puedes, pero es que no quieres No me quieres pa' nada Ay, mamá, tú 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 no me quieres pa' nada Ay, mamá ¿Cómo? Tú no me quieres Echa pa' allá Hija del diablo 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 Hija del diablo